Los profesores estamos aquí para ayudarlos a que crezcan. Queremos que su semilla se transforme en un árbol fuerte y de ramas robustas. Y es por ello que los estamos preparando. Muy pronto comprenderán el poder enorme que tienen estos dos palitos en nuestras vidas. Postura, puntualidad, penitencia. Muchachos, la región que nos rodea es peligrosa y han habido ciertos incidentes en los últimos meses. Por su propia seguridad, manténganse en los confines del campamento en todo momento. Mantendrán los ojos abiertos y recuerden que estamos bajo constante observación. Profesor Stewart. ¿Qué incidentes? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se acerquen ahí, ¿eh? Eso sí no lo puede hacer un animal. ¡Vámonos al campamento! ¿Dónde está? ¿De qué habla, padre? El niño de los huesos rotos. Dios, nuestra fe y Jesús, eso es lo único que nos debe proteger. Yo lo que quiero en este colegio son hombres fuertes, hombres con convicciones, hombres que no se dejen intimidar. ¡Sólo los valientes serán recompensados! ¡Que comience la batalla! ¡Gracias en el cielo! ¡Gracias en el cielo! ¡Gracias en el cielo! ¡Gracias en el pueblo de pesadores! ¡Gracias en el cielo! ¡Gracias en el cielo! ¡Mamita!